Kerem Bursin estará muy triste al ver a Ander Chell y Canildrm felices juntos. ¿Ander Chell y Canildrm, novios? Más pistas que confirman los rumores de su relación. Todo lo que indica que hay una relación entre los actores, con lo que Ander Chell termina de enterrar el amor que tuvo por Kerem Bursin. Cada vez aparecen más pistas que confirman que Ander Chell, aunque no lo admita de manera explícita, tiene una relación con el actor Canildrm, situación que descarta las posibilidades de una reconciliación con el galán del office in the air Kerem Bursin. El amor está en el aire otra vez para la bella actriz, que ha olvidado de Bursin, de quien se enamoró durante las grabaciones de la telenovela Sensal Cap. La relación salió a luz en abril del 2021, cuando fueron captados disfrutando de sus vacaciones en Islas Malvidas. Se convirtieron en la pareja del momento, pero cuatro meses después de que se emitiría el último capítulo de la teleserie en Turquía, se acabó el amor entre los protagonistas, a tal punto que eliminaron sus fotos, y se dejaron de seguir en sus redes sociales. A ambos se les empezó a relacionar con otras personas, pero a lo que se ha atinado hasta ahora es que Ander ha decidido rehacer su vida sentimental con Canildrm. Aquí todas las pistas le demuestran que vive una nueva ilusión. ¿Cuáles son las pistas que confirman la relación de Ander Chell y Canildrm? Ander Chell, la protagonista de Lofi y Cinder, se pasea por todos lados con el también actor, Canildrm, quien es su nueva ilusión tras su relación Kerem Bursin, culminó a finales de enero de 2022. La pareja ha sido captada por fotógrafos turcos cuando salían, casi al amanecer, de un bar de Mirgan, en Estambul. Ante la pregunta de la prensa, sobre si había algo más que una amistad, los actores prefirieron no opinar. No hablemos de esto ahora. Charlaremos en un mejor momento, fue lo único que dijo la actriz, con lo cual no afirma ni niega nada. Esto que llamó la atención, debido a que días atrás Ander se encargó de desmentir la versión sobre una relación con Atasai Kamer, el director general de la firma de joyas Atasai Yulri. La pista más clara son las fotos en Londres de los actores. En una de ellas aparecen de espaldas, pero salta la vista que la mujer de la imagen tiene las mismas botas que usó Ander en ese viaje, y que se podían ver en fotos compartidas por ella misma en su cuenta de Instagram. Al parecer, la emoción de los viajes siempre delatan su relación. A su regreso a Estambul, Erchel solo ha respondido a la prensa, estoy muy bien, todo está bien, lo que ha sido interpretado como una confirmación de su relación con K. Anildrm. Otra de las pistas es que, de acuerdo con los medios turcos, es que la lectora está presente en la agenda de la actriz, como en la presentación de la nueva colección de una prestigiosa marca de joyas, en la que ella ha colaborado con los diseños. Cuando un periodista le dijo felicidades por su relación, Ander respondió con una sonrisa en el rostro, estamos aquí por un motivo especial. Todo bien, gracias. Los medios ahora otomanos indican que ahora la pareja prepara unas vacaciones publicitarias pagadas en Grecia. Reload Uno Reload Uno El